Las medidas anunciadas por el gobierno contra la inmigración de indocumentados ilegales en el país, se habla de extranjeros, pero sabemos que la gran mayoría son haitianos, personas haitianas que están en territorio dominicano, algunos con unos documentos que son temporales y que obviamente pues están vencidos, no les sirven para permanecer en el territorio, otros que no tienen el mínimo papelito que les indique que deben permanecer en territorio dominicano, que nunca debieron estar, no se acogieron algunas personas al Plan Nacional de Regularización puesto en marcha por el gobierno en el 2013 y entonces pues esas personas hoy están siendo objetos de los operativos que ha puesto en marcha el gobierno a través de la Dirección General de Migración. Esas personas pues ya son pasibles de deportación, se ha propuesto el gobierno deportar, entre las tantas medidas anunciadas, una de ellas es deportar hasta, hasta 10.000 haitianos por semana y ese operativo inició de manera inmediata cuando fue informado, anunciado por el propio presidente Luis Abinader por su vocero, el portavoz de la presidencia Homero Figueroa, luego de una reunión con las autoridades, con los directivos, las cabezas de las instituciones que tienen que ver con el tema. De ahí en adelante pues usted ha visto pocos haitianos en las calles, los que venden la botellita de agua, los que venden las frutas, los que venden las bebidas energizantes, esos usted los ha visto en menos cantidades y proporción desde anunciada la medida. O sea, están prácticamente limpias las calles. En las esquinas yo pude notar que hay menos, por no decir ninguno, porque los pocos que hay están aquí de manera regular en algunos puntos. Esas personas, esos extranjeros, pues están siendo retenidos, son llevados a un centro, en este caso al centro de Jaina, de Jaina, Cielo, acá lo que funcionaba antes como vacacional. De ahí entonces pues ya son enviados a la frontera, se habló en ese momento de medidas dignas, condiciones dignas para ser trasladados y se han reforzado estos operativos. Yo siempre digo que esto es un país de operativo, hay medidas que siempre deben permanecer, pero aquí se ponen de moda cada cierto tiempo, luego de denuncias, por ejemplo, porque lo que ha habido en estos tiempos es muchas denuncias respecto a la cantidad de haitianos indocumentados en el país, la entrega de visas que se han hecho en los consulados dominicanos y entonces a partir de ahí y del no cumplimiento de los países, de la comunidad internacional que se ha comprometido con ayudar a pacificar Haití. Entonces el presidente Luis Abinader, que llevó el tema una vez más a la Organización de Naciones Unidas, a la Asamblea. Reciente la Asamblea General de la ONU pues ha hecho el presidente, ha consumado la advertencia que hizo en ese momento.